es Armenta, ella es líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Patricia, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Hola, mija, muy buenas tardes. Aquí estamos a la orden para servir. Pues, fin de semana complicado el que se vivió allá en Sonora, y además, no es la primera vez que en esta entidad se viven este tipo de actos delictivos, y que sin duda alguna alerta y pone en pánico a la población. Cuéntanos, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues, la verdad que es una semana muy, muy, este, como dices tú, pues, de mucho sufrimiento para nosotras, las madres de, de, de los desaparecidos, porque no nos dejaron hacer nuestras búsquedas a gusto, teníamos búsqueda en Caborca, pero nada más tuvimos la oportunidad de hacer una, porque otro día fue cuando se soltó la base, la balacera, parece que había un infierno ahí en Caborca, el demonio andaba suelto, no sé qué tanto odio, ¿verdad? La gente, estamos en los últimos días, bien dicen en la Biblia, porque fue demasiado el, el horror que se estuvo viviendo, eh, niños sufriendo las balaceras toda la noche, toda la madrugada, y pues familias completas en la angustia, y pues ya ve cuántas muertes hubo en estos dos días, y todavía el día de ahora amanecieron con la noticia de que había más muertos. Patricia, le saluda Alejandro Piñón, híjole, la verdad es que hablar de este tema me parece que la gente que nos está viendo lo sensibiliza, en el sentido de que pocos quizá pueden imaginar ese nivel de desesperación de una madre por buscar a sus hijos en una entidad, en un país donde las autoridades parece ser que son indiferentes, son omisas a este tipo de búsquedas, a estas verdades, a esta justicia a la que quieren acceder tantas mamás en este país. Ustedes hablaban particularmente de búsqueda de sus hijos en esta ciudad, en este municipio, en Caborca, se encontraron con una fosa clandestina. En Magdalena encontramos algunas fosas clandestinas de cenizas, donde parece que al parecer pues hay muchas personas calcinadas, no lo podemos asegurar, eso lo tendrían que asegurar periciales, ¿verdad? Tendrían que ir ellos pues con sus herramientas y usar sus métodos para saber qué tantos cuerpos serían los que estarían calcinados ahí. Luego nos trasladamos de Magdalena a Caborca haciendo el hallazgo de un compañero de que se andaba buscando del grupo, pues bendito Dios que se pudo localizar esa persona, ya teníamos cuatro meses en la búsqueda de él. Después otro día era otra búsqueda, pero no la pudimos hacer por lo que pasó en Caborca, esas balaceras, esas matanzas, esas quemadas de carros, andaban por las calles echando balas, no sabemos qué tanto odio, ¿verdad? Lo que estaba diciendo ahorita. Pues esto es el dolor que nos dejan a las madres, la angustia, lo bueno que pues el moto cruzaron, pues ya cumplieron su su venganza contra ellos, pues ahí los dejaron en la carretera, pero pues los otros que no están, ¿dónde están los otros? Patricia, ¿cómo es esta labor que ustedes llevan a cabo? ¿Cómo cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo se organizan? Cuando dan con los hallazgos, ustedes informan a las autoridades, ¿qué les dicen? ¿Cómo lo están viviendo y cuánto tiempo tienen en esta búsqueda? Pues esta organización de madres buscadoras de Sonora ha nació el cuatro de mayo del dos mil diecinueve, después de que desapareció mi hijo Marco Antonio en Bahía de Quino. Entonces nosotras cuando vamos a hacer una búsqueda, depende del lugar, ¿verdad? Porque tengo extensiones en Caborca, Piñasco, Nogales, ahora Magdalena, este, en otros municipios también de Sonora, la mayoría de los municipios son madres buscadoras de Sonora, único colectivo en búsqueda en campo, único colectivo activo en búsqueda desde hace un año. Entonces nos organizamos para salir a búsqueda, nos ponemos de acuerdo al punto de reunión y el punto de búsqueda y pues nos vamos al monte con pico y pala en mano y pues gracias a Dios, ¿verdad? Con resultados positivos últimamente. Patricia, cuando usted nos está dando este relato de cómo salen a buscar a sus hijos, uno diría que quizá cuando escucha estas malas noticias de que dejan cuerpos en la carretera, se enciende quizá una luz de esperanza para poder conocer por parte de estos papás, de estas mamás que están ansiosos de encontrar a sus hijos, quizá, pues aunque sea así, ¿no? En esa mala noticia de que el cadáver por lo menos apareció en algún lugar y que no están con esta incertidumbre de saber qué pasa. Esto es así, realmente, ¿cuál es el apoyo que tienen por parte del gobierno, de la entidad, en esta búsqueda? ¿Qué tanto trabajan de la mano con organizaciones civiles como la suya? No, pues la verdad, con nosotros no trabaja nadie. La verdad, este, no es por echarle al gobierno, ni al Estado, ni a nadie, en verdad, porque nosotros lo que menos queremos son problemas, pero en la forma que trabajan es que ellos van y recogen los cuerpos, pero no están trabajando de la mano con nosotros en preguntarnos que si ocupamos algo porque ahorita no tenemos carro de búsqueda, andamos en raite o con carros prestados o rentamos carro para salir a buscar, cuando ellos tienen todas las herramientas suficientes para hacer la búsqueda y no nos la ofrecen. Entonces, este, pues lo único que estamos, que están trabajando con nosotros, pues es en hacer levantamiento de cuerpos. En lo demás, hasta ahorita no hemos recibido ninguna llamada de alguna institución de, de, de fiscalía, ni de, ni de otra parte, para ver en qué nos pueden ayudar, para que nosotros no paremos nuestra búsqueda, si podamos seguir trabajando en, pues en buscando a nuestro desaparecido, que es lo único que queremos hacer, es lo único que estamos buscando encontrar lo que es de nosotros, no le estamos haciendo daño a nadie, ni pidiéndole nada a nadie, sino que, pues, nos ayuden a encontrar. Pero si pudieras pedir algo, Patricia, si pudieras pedir algo, ¿cuál sería esta petición hacia las autoridades de parte de tu organización? Pues que nos den las herramientas necesarias para que nuestras búsquedas no paren. Eso lo hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo atrás, ya tenemos más del año, pidiéndoles una camioneta, porque siempre hemos estado batallando con carros ajenos, y pues no tenemos carro para búsqueda. Pues si ellos no nos quieren ayudar a buscarlos, pues que nos den las herramientas para hacerlo. Perfecto. Patricia Flores Armenta, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, te agradezco muchísimo estos minutos. No, yo les agradezco a ustedes porque nuestra voz sea escuchada, no la labor sea vista y la gente vea que aquí son hechos, no palabras, que no estamos atrás de una computadora subiendo y subiendo fotos, estamos el monte con pico y pala buscando y encontrando. Llevamos 127 cuerpos, bendito Dios, y cuatro personas entregadas a la familia. Ahí los resultados de esta gran labor. Te agradezco muy buenas tardes, Patricia. Muchas gracias, bendiciones. Gracias. Gracias.